Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de menores de edad. Nosotros como institución tenemos que prestarle la integridad de ellos porque son menores, hay leyes que los amparan. Eso no saca el hecho en sí que una comunidad toda está siendo afectada, una comunidad educativa. Y yo creo que ninguna comunidad educativa indistima a ningún niño ni a ningún joven para que vayan y realicen cosas totalmente que no condicen a la moral y a la buena salud. Nosotros como institución, el equipo de gestión nos hemos reunido esta mañana y hemos tomado las decisiones prácticamente, ya hemos conversado con los padres y como comunidad educativa, repito, hemos tomado ya los pecados. Ya las autoridades educativas, las autoridades educativas, ellas están informadas, justamente acabo de hablar, o la doctora Laura Martínez, que es la Secretaría Jurídica de Educación y Cultura en lo que refiere a protección del menor, las instancias de supervisión también. Entonces nosotros también estamos siendo orientados como institución educativa. ¿Se retirarían voluntariamente a sus hijos o no? ¿Los padres habían dicho que retirarían a sus hijos voluntariamente o van a ser sancionados por eso? Tenemos que entender muy bien, esto no es un poco artípico, es algo que ha salido lastimosamente, ¿verdad? El hecho en sí que está dando público a raíz de que personas también que no tienen tal vez otra cosa que están grabando y lanzando por redes sociales. Entonces, de hecho, como nosotros ya hemos conversado con los padres, ¿verdad? Con los padres y repito, las medidas ya se han tomado todo por el tipo de gestión y de común acuerdo con la familia. Bueno, vuelvo a repetir, estas medidas son, ¿verdad? Ya estamos terminando el año lectivo y los chicos van a tener que estar buscando ya restitución para el año próximo, ¿verdad? Y buscar la forma, la mejor manera posible que puedan tener su evaluación como cierre sin perjudicar sus procesos. Pero es el hecho que ellos también, nosotros tenemos otra población por la cual también velar, porque tenemos también una población de padres, una población de alumnos, una población de ex-alumnos, por la cual tenemos que responder con bien. ¿Eres una discusión entonces que ya se han expulsado? Son expulsados. Primero que la figura de discusión ya no existe hace mucho tiempo en el sistema educativo, tenemos que atender eso, ¿verdad? Ningún alumno fue expulsado. Tomamos medidas paliativas para poder terminar el año lectivo con estos chicos de la mejor manera posible. Ellos serán evaluados, exactamente, serán evaluados con el cierre de capas, con un solo instituto. Esta es la medida que hemos tomado como equipo de gestión institucional. ¿El año que viene tendrían cancelado? Ellos tendrían que buscar ya otra comunidad, porque sabemos también la presión social es fuerte. La presión social es fuerte y eso hemos conversado con los padres y hemos entendido. De ambas partes hemos puesto, ellos son los primeros también en precaucionar, ¿verdad? La integridad de sus hijos, al igual que nosotros como comunidad... ¡Te agradece que le firmaron! ¡Dios mío! ¿Quién quiere tapar con un dedo todo? Con arena. ...en la información de información objetiva y más analítica, por favor. Espera, por favor, también yo eso pido a la prensa, ¿verdad? Que no utilicemos este medio para inducir a cosas que no son correctas. ¿La primera vez que se da este tipo de hechos de instituciones? ¿Este tipo de hechos a tal nivel? Sí, es la primera vez. Y quiero aclarar que esta situación no sucedió dentro del colegio como algunos medios de prensa lo estaban manifestando. De ninguna manera. Esto fue en la vía pública. Fue en la vía pública. No fue ni por la muralla del colegio, ni dentro del colegio, ni en las veredas del colegio. No fue, no fue. Fue en la vía pública. Tampoco. Tampoco tenemos conocimiento de las personas o de las personas que hayan firmado. ¿Qué edad tienen estos chicos? Ahora, ¿qué edad tendría de más? ¿Estas menores? ¿Qué edad tienen estos chicos? No. Yo reconoció por el uniforme. ¿Cómo? Yo reconoció por el uniforme. Sí, aquí mismo, por el uniforme. ¿La madre dónde vio esta imagen? ¿Cómo? ¿La madre dónde vio? Y todo salió por las redes. Todo salió por las redes sociales. Yo no podría decir exactamente en cuál de ellas. ¿Verdad? Pero, de hecho, porque evidentemente fue diseminado. Por eso ustedes están acá. ¿Verdad? Bueno, Diego, perdón, Marcelo, vamos a la otra consulta Ella dice que los chicos van a estar ahí para culminar el año lectivo ¿Se le va a dar algún tratamiento psicológico a esos chicos? ¿Ellos vendrían para rendir sus materias ya en el transcurso donde se están dando las materias finales? Ellos estarían viniendo para rendir nada más esa materia ¿Ellos ya la van a placer? No, ya no ¿Directora, ellos tendrían alguna asistencia psicológica aquí de parte del Instituto? Sí, nosotros como institución no tenemos equipo psicológico pero justamente acabo de portar telefónicamente con la doctora Alba Martínez y ella va a estar encargándose de articular con el departamento de orientación que ellos tienen su departamento psicológico la asistencia que ellos puedan tener o necesitar salvo que la familia ya tome esa medida de hecho que hemos hecho la sugerencia ya esta mañana para que ellos puedan de manera ya a título familiar, ¿verdad? como familia, que ellos puedan gerenciar pero no obstante ya a través del Ministerio de Educación y el Departamento de Orientación la dirección de Protección al Menor va a estar haciendo ese gerenciamiento Amalia, Marcelo, ¿alguna otra consulta? No, ninguna, Susana queda bien, claro muchísimas gracias por este contacto muchas gracias a la directora por hacernos esperar también pero ya nos dio una respuesta Exactamente, gracias a lo que buscábamos porque es que buen trabajo también para Susana por la insistencia está todo aclarado, los chicos culminan el año lectivo pero ya no asistiendo al colegio una pena que haya realmente caído en ningún tipo de situaciones que les va a servir como lección sin igual alguna